Y en el radio un cochinero con la décima banda, el compa Luis R. Conríquez, la Fuerza Régida y el compa Víctor. ¡Jálense mi compa! ¡Arremángale! ¡Ambro viejones! ¡Compas Jesús, compas Víctor! ¡Otro pedo! ¡Algo viejo, viejo! ¡Algo chulo! ¡Y pa' que arremangue, pedo macizo, plebada! Y en el radio un cochinero Fue el atén del canto que se ya lo torcieron Y pisó en la reflota y nos viene chillando Se me nubló la mente y me echó un vaso en seco En el pecho de mi cuerno Recomendó sacudas, me poteó un chaleco Tiró arriba la luz, nomás temblaba el dedo Escuchó un derrapón y lo mire a lo lejos Se vino la rafaguera, la lluvia de balas En el vidrio varias se enfrentaban Y me metí en la polvadera y en aquella brecha La chorocona se les pelaba Y no fue necesario el reflejo y me les perdí entre la brecha Y no me aportes sin teatro y una vioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana Ya que sea lo que Dios quiera Conocieron el miedo Cuando miraron que el cuatro no fue certero Por eso fue que varios hasta se escondieron Ya no basta el perdón, la sanción se atuvieron Como en el infierno Puro cara de trajo y vamos tras el dedo Las traiciones se pagan pero con San Pedro Quiso encender el fuego y quemados se fueron De calle a la madriguera donde aquella lacra Con rifles y equipos me esperaba Se vino la rafaguera, de balas en el pecho del enemigo Me encantaba Con fuerza de tonel rifle anótenme cinco a la cuenta Esa no pude librar la cosecha, lo que uno sienta Pues para morir nacimos y el que tenga miedo ¿Por qué no venga? ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así resúma la decimona viejo! ¡En el radio un poco el cochinero viejo! ¡Arriba la mafia! ¡Y algo bello para camello, compa Víctor, compa Jesús! ¡Y la decimona viejo! ¡Cierro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!